Venimos bien, se nos vienen dando los resultados, eso también ayuda y bueno, creo que hay un muy buen grupo. Los compañeros, la verdad, nos llevamos todos muy bien y creo que venimos bien y tenemos que seguir así. Todos los partidos fueron fundamentales, con Colombia el primero, ganar la Brasil 2 a 0. Creo que cada jugador aporta lo suyo y bueno, cada uno trata de hacerlo lo mejor por el equipo y aportar su granito de arena. Coincidiendo con los compañeros, el mejor partido fue el de Brasil, el 2 a 0. Un equipo muy sólido, yo creo que les tapamos todas las opciones que ellos tenían para llegar al arco nuestro y bueno, fuimos contundentes a la hora de convertir. Creo que me salieron mejor las cosas, fue Chile, Chile me sentí muy cómodo, me sentí bien las cosas. Viste cuando te salen las cosas, que podés habilitar a un compañero, debordar varias veces. Vi que en cada pelota dejaban todo, seguimos dejando lo mismo y hasta ahora seguimos con lo mismo. Seguimos con las mismas ganas de seguir ganando, con las ganas de dar un paso y ir al mundial y más que nada de traer la victoria acá a casa. El mejor partido fue contra Brasil el 2 a 0. Nada más lindo que ganar la Brasil, como quien dice un clásico en tu casa. La verdad que fue algo muy emocionante y que cada compañero lo revivimos y fue lo mejor de San Americano hasta ahora. Contra Chile, que no venía haciendo goles y tuve dos chances y tuve las dos chances de convertirla. Y eso me abrió el gol y la verdad que en ese partido fue el más cómodo que me sentí. ¡Gracias!